El jefe de ventas de Arimotor Tenerife Nissan, José Antonio Herrera, entregó a Cronómetro Cero el nuevo Nissan Note, coche que utiliza ya esta temporada como unidad móvil para cubrir todas las pruebas de Canarias. Una de las primeras pruebas fue la clásica La Gomera, donde ya rodó el nuevo Nissan Note. Un año más hemos llegado a un acuerdo con el programa Cronómetro Cero, cediendo la unidad Nissan Note 1500 DSi. Este vehículo monta motorización ya a Euro 4, trae un amplio equipamiento desde climatizador, elevalunas eléctricos, retrovisores eléctricos, cierre centralizado, puerto de USB, puerto de jack, última tecnología. Este vehículo va a ser utilizado por Cronómetro Cero cuando cubren los reportajes de rally. Invitamos a cualquiera que esté interesado en probarlo, que no dude en dirigirse a Cipriano García y le solicite la prueba que él amablemente lo pondrá a su disposición. También quiero aprovechar la ocasión para invitar a todo el público que quiera ver el resto de nuestros modelos. Pasen por cualquier instalación desde Nissan, que están repartidas por toda la isla, tanto en el sur como en el norte, como en el centro de la isla, a ver nuestros nuevos modelos. Sobre todo, la última incorporación a la gama, que es el nuevo Nissan Juke. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!